La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Nos da mucho gusto recibir esta mañana a Jorge Pérez Arellano, director editorial del Siglo de Durango, con quien vamos a hablar sobre esta información que se ha dado a conocer esta semana, el desvío, presunto desvío de 1.500, casi 1.500 millones de pesos, efectos detectados en la actual administración de Durango respecto a algo que ocurrió en la anterior administración del gobierno de José Rosa Saizpuro. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Te saludamos Manuel, Marcela y Arturo. Hola Arturo, hola Marcela, Manuel, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Saludos desde la Ciudad de México. Saludos, Jorge, buen día. Estás en la Ciudad de México ahora. Jorge, pues mucho que comentar de entrada. Bueno, esta cantidad que se da a conocer de un presunto desvío por 1.447.630.000 pesos de dinero en efectivo que se retiraba de las cuentas bancarias del gobierno del Estado, según lo que reportó la fiscal del Estado de Durango, Sonia Yadira de la Garza, y bueno, de un hecho del que ya se tienen dos personas con orden de aprehensión y una más con orden de presentación. ¿De qué estamos hablando, Jorge? ¿Hay un tema claro de esclarecimiento y de procuración de justicia en este caso, o estamos frente a un tema político? No, mira, yo creo que la pregunta clave es la que hace. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo, si esto se comprueba lo que dio a conocer la Fiscalía General del Estado, de un sistema bien elaborado, de un sistema o de un operativo, por así decirlo, bien fundamentado, que duró cuatro años. Ellos hablan de que en cuatro años, como tú lo mencionabas, se retiraron casi 1.500 millones de pesos de manera irregular. Estamos hablando de que casi era un millón promedio por día. Entonces, no es algo como luego salen las auditorías a decir observaciones, no se encuentra el dinero, es un error administrativo, no se aplicaron bien las facturas. No, no, no. Estamos hablando de un robo sistemático, de un robo hormiga, por así decirlo, de un millón de pesos diario durante cuatro años. Todavía a esta denuncia se le suma que durante el último día casi del sexenio se apoderaron irregularmente de 4.5 millones de pesos. Ya se hicieron decomisos de propiedades, de vehículos, de terrenos, y estamos hablando de que las piezas del rompecabezas, de todos estos sucesos que se han denunciado en los últimos 40 días desde que Esteban Villegas tomó posesión, de cómo salían a relucir deudas en el sector salud, en el sector educativo, en nóminas. Entonces empiezas a cuadrar las piezas, ¿no? ¿Por qué se debía tanto dinero? Pues porque se estaba sacando ese mismo dinero de otras cuentas. Déjame detenerme en este punto porque me parece importante dimensionar. A ver, se habla de que el retiro del dinero se hacía efectivo, es decir, tú bien lo dices, este promedio de un millón diario, un millón de pesos diario. O sea, ¿qué implica? Que se retiraba un millón de pesos cada día de las cuentas bancarias del gobierno del Estado de la Secretaría de Finanzas, y pues que se metían maletines, ¿no? O algo así, y se sacaba el dinero así, en maletas o maletines, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? Efectivamente, o sea, para tener un millón de pesos mínimo una maleta grande. Exacto. O en bolsas, como la exfuncionaria de la Subsecretaría de Egresos, que llevaba el dinero en una bolsa, y que la vieron que lo metía en la cajuela de un vehículo. Ahora, la Fiscalía supone, y es la línea de investigación, es que ese dinero básicamente fue robado, es decir, fue extraído de las cuentas, no se justificó su extracción, y fue a parar, sabrá Dios dónde, ¿no? Ese es el tema, y eso es lo que los duranguenses ahora estamos esperando. Poco a poco se han ido acomodando piezas. Recordemos que la primera detenida fue precisamente un día después de la toma de posesión por una empleada que va y retira dinero, y entonces es cuando la detienen con dinero en efectivo, y es cuando ella empieza a soltar información. Se vienen tres investigaciones sobre este hecho, y es cuando resulta este tipo de situaciones. Empiezan ya las órdenes de aprehensión contra dos exfuncionarios, se habla presuntamente del secretario y del exsecretario de finanzas, del subsecretario de finanzas, y también seguramente iremos viendo más información derivada de lo que vaya sucediendo con este tipo de situaciones. O sea, apenas yo creo que se está desenredando el hilo, y lo que todos los duranguenses queremos saber es dónde quedó ese dinero. Ahora, hasta ahorita, el exfuncionario de más alto nivel que se ha involucrado o se le ha involucrado es el exsubsecretario de finanzas. No, el secretario de finanzas. El secretario de finanzas. El secretario de finanzas. Llega hasta el secretario de finanzas. Aunque la autoridad ha sido muy cuidadosa de no decir nombres por obvias razones, sí extraoficialmente se maneja el nombre del secretario de finanzas y del subsecretario. Son los dos para quienes estarían giradas las órdenes de aprehensión, más una orden de presentación contra otra persona que supongo tendría que ver también con esa misma dependencia, a quien a lo mejor le van a solicitar información para que también corrobore parte de la investigación. Ahora, de acuerdo a lo que se sabe y lo que se ha ido dando a conocer, ¿pudiéramos esperar que esta cifra aumente, esta cifra de casi 1.500 millones, o ya es, digamos, sobre lo que va a trabajar la fiscalía para hacer el deslín de responsabilidades y obviamente la presentación de los cargos que se tengan que hacer? A mí no me sorprendería, Arturo, te lo digo con toda sinceridad, no me sorprendería que aumentara, porque al principio cuando se manejaban este tipo de cifras, se hablaba de 300, de 400, de 500 millones y decíamos, es mucho dinero. Después viene este trancazo informativo de 1.500 millones y te dices, bueno, ¿por qué tanto? Y luego te hablan de 4.5 millones más y luego siguen saliendo todos los días información sobre adeudos. Recordemos que hay un tema muy en específico que es el que más ruido hizo, fue el del pago de pensiones, el pago de seguros, de maestros, de jubilados, que la gente no sabe dónde quedó ese dinero. Entonces, seguramente iremos sabiendo de más cantidades, de más recursos, porque ahorita estamos hablando de dos funcionarios y de esta cantidad, pero falta ver lo que vayan a decir ellos y a lo mejor ya estamos hablando de más propiedades, de más vehículos o de otro tipo de inversiones. Marcela. Sí, me da muchísimo gusto saludarte, Jorge. Déjame preguntarte algo y voy a retomar lo que pasó en Coahuila hace años. Siempre se hablaba de los operadores, los que autorizaron deuda, los que autorizaron deuda con documentos apócrifos, que los que ganaron fueron los bancos, pero en este caso, si es efectivo, ganó quien se llevó el efectivo. Pero te voy a preguntar algo. ¿El gobernador sabía? Mira, es difícil que ante esta cantidad de recursos y ante este modus operandi de esta cantidad de dinero diaria, no esté enterado. O sea, él podrá decir que a lo mejor no sabía, que a lo mejor pensaba que era para otra cosa, que a lo mejor no se hicieron los procedimientos, pero es imposible que a estos niveles, con esta cantidad de dinero, no esté enterado. Si lo dice, si lo llega a firmar, porque obviamente no hemos escuchado ninguna declaración y no creo que la vayamos a escuchar del exgobernador, pero si él llega a decir que no estaba enterado, creo que quedaría todavía peor. ¿Y qué responsabilidad tendría el gobernador? Si bien no es el sujeto directo al que se le pudiera imputar, ¿qué responsabilidad podría tener? Seguramente habrá una corresponsabilidad. Digo, no puede ser el máximo responsable de la política local o de un gobierno y que no te estés dando cuenta que se están robando un millón de pesos diarios durante cuatro años. ¿Habrá responsabilidades? Ya hubo acá diputados y regidores de oposición que incluso llegaron señalamientos directos contra la esposa del gobernador a quien acusan de ser quien tenía parte de inversiones de ciertos acusos. Lo han hecho, esas denuncias las han hecho públicas, no las han hecho todavía formales, pero habrá que empezar a ver si realmente el gobernador estaba enterado o si alguien cercano a él podría ser quien tenía que ver con este tipo de operaciones. Estás tocando un tema bien delicado porque durante todo el sexenio se habló mucho de la participación de la esposa del gobernador. ¿Hasta dónde era su ámbito de competencia? Pues mira, ella no era funcionaria. Recordemos que al final era la presidenta honoraria del DIST, pero sí hubo denuncias que fueron hechas también de manera mediática de constructores que decían que con quien se tenían que arreglar para ciertas obras, lo tenían que hacer con ella, cuando ella obviamente no tenía ninguna injerencia en una secretaría como la de Obras Públicas. Al final no dejan de hacer acusaciones mediáticas, no ha habido todavía una... Claro, no hay pruebas. Exacto. Entonces, pero mediáticamente sí ya empezaron a haber señalamientos y yo creo que, volviendo a la pregunta de Arturo, apenas van a empezar a surgir este tipo de señalamientos y la investigación seguramente una de las cosas que va a buscar es atar esos cabos para saber qué tan enterado o no estaba el gobernador del Estado. Ahora, en términos políticos, el impacto político que todo esto puede tener, estamos hablando de que de un gobierno de coalición, PAN-PRD, pasamos a un gobierno de coalición, o bueno, de un candidato impulsado por una coalición de PRI-PAN-PRD. ¿Queda, digamos, que el PAN prácticamente anulado para poder decidir participar algo en el actual gobierno? Yo te diría que sí y te lo diría porque incluso las pocas, pocas voces que se han atrevido a lanzar alguna declaración relacionada con el tema han sido muy mal vistas, les ha ido muy mal mediáticamente. Ayer se le cuestionaba en la comparecencia a la contralora, a la titular de la entidad de Auditoría Superior, y ella decía que, bueno, que no estaba enterada. Hubo ahí una diputada panista que intentó defenderla y le fue muy mal. Entonces, obviamente, esto al Partido de Acción Nacional le pega, le pega en credibilidad, le pega políticamente y seguramente aquellos que intentaban tener un rol protagónico emanados de este partido pues van a empezar a agachar la cabeza porque, y repito, las investigaciones apenas empiezan y hay que ver hasta dónde pudo haber salpicado ese presunto desvío de tantos millones de pesos. Sí, 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 exacto, Jorge. Y esto que señalas de que, primero, lo grave y lo que ha hecho que se abran carpetas de investigación y lo que parece muy peliculesco, sí, esta primera detención de esta mujer, Luisa Yanet N, el 16 de septiembre, metiendo el millón y medio de pesos a la cajuela de un coche, el aseguramiento de casas, vehículos de alta gama, terrenos, a estos dos exfuncionarios como una forma de medio resarcir el daño. Pero lo que dices, todos los días sale algo en mayor o menor cantidad. Ayer, por ejemplo, se informaba que el gobierno de Durango le debe 17 millones de pesos a seis constructoras y que entonces hay dos obras en Gómez Palacio detenidas, o el puente 5 de mayo y la tubería y drenaje en el Campestre y las Rosas, producto de esas deudas. Ahora, ¿realmente crees que el gobierno de Durango actual estabilice su situación financiera en dos años, que es más o menos el plazo que se están planteando? Mira, yo creo que ya empezaron a trazar ese camino, ya empezaron otras acciones. Incluso hace algunos días hubo una reunión, hubo varias reuniones del gobernador con líderes empresariales, con líderes de medios de comunicación, con iniciativa privada, con colegios de profesionistas, a donde lo primero que dijo es, les quiero mostrar el panorama de cómo estamos. Y va a ser la única vez que voy a hablar de este tema porque no quiero empezar a justificarme con esto. Te plantea el panorama, te lo explica, el tema de la deuda, cómo está, lo que se hacía, te platica incluso algunas situaciones que se vivieron de cómo irregularmente se dejó de pagar seguros, nóminas, de préstamos que hacían instituciones que se supone que por ley no las pueden hacer. Estoy hablando del colegio de bachilleros, por ejemplo, que pidieron préstamos cuando se supone que ellos no los pueden solicitar. Ese tipo de situaciones se los explicó a todos y cada uno en varias reuniones y les dijo, esta es la parte negativa, aquí viene nuestro plan de acción y cuál es nuestro plan de acción y lo empezó a desglosar. Vamos a gastar menos, vamos a tener que recortar nómina, vamos a tener que hacer esto, inversiones, liquidar a corto plazo las deudas para que podamos ser objeto de crédito de nuevo para poder maniobrar. El plan que presentó bueno, malo, regular, al final es un plan de acción, habrá que ver, pero creo que ya empezaron con un camino y pues todo dependerá de cuánto que se vayan cumpliendo esas metas que el mismo gobernador propuso. Muy bien, Jorge Pérez Arellano, director editorial del Siglo de Durango, sigamos platicando de esto, más adelante seguramente habrá más noticias, muchas gracias por lo pronto por estar con nosotros y feliz viaje. Gracias, feliz estación en México. Gracias Jorge, hasta luego. Gracias Jorge. en numerosas ocasiones precisamente en relación al rescate de los cuerpos de sus familiares en la tragedia de Pasta de Conchos, pero también en relación a cómo se está viviendo y cómo se sigue viviendo el tema de la minería en esta área de Coahuila. Pues vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos y le damos un poco a ello. Contextos